Tiene que cambiar la cara, y lo hizo, incluso. Mira, aquí está la jugada de Ron Plotero. La pisa, túnel, al Mono Suárez, y posterior a eso, el taco perfecto. Es espectacular. Estas son las jugadas que pagan las estradas de los aficionados. ¡Ping! ¡Qué talento que tiene Ron Plotero!